Y acaban de concluir las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana que vino a realizar a esta república sobre el derecho de nacionalización dominicana de los haitianos. Esta investigación se realizó entre los días del 2 al 5 de diciembre. Pero, ¿qué piensan los franco-macorizanos? Usted es haitiano, ¿usted quiere nacionalizarse dominicano? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales. Yo tengo tanto tiempo aquí, pero yo no sabía nada, las cosas de haitianos pasándolo. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Dominicana? Pero yo tengo como 5 años aquí. ¿Y usted también quiere nacionalizarse dominicano? Sí, yo quiero. ¿Qué es lo que están diciendo? Que ellos quieren apoderarse de los de nosotros, y los de nosotros no los pueden apoderarse. Ojo, pues así, que se les busque un medio, porque somos humanos, de que esa gente que está en el Comentado y nacieron aquí, que les busque un término, pero con una parte, vamos a decir, que tengan término allá en su haití. Que esa ley constitucional es discriminatoria y racista. ¿Qué piensas tú? Ese es verdad. Ese es verdad. Se es racista y, no, van a increíble. ¿Pero te gustaría ser nacionalizado? No. ¿Por qué? Porque ellos son haitianos y quieren vivir como haitiano. ¿Quieres seguir siendo haitiano? Exactamente. Bueno, mi opinión es que a ellos hay que mandarlos para Haití, porque tenemos una invasión pacífica. Y el Tribunal Constitucional hizo lo que tiene que hacer. Estamos invadidos. Y en un futuro ellos tienen malas intenciones con nosotros. Que no los maltraten, pero tienen que irse para su Haití. ¿45 años viviendo aquí en Dominicana? Sí. Oígame, ¿y usted tiene nacionalidad dominicana? Sí. ¿Y usted cree que los haitianos también deban tener nacionalidad? Bueno, la ley tal vez lo puse, el gobierno que sabe, yo no puedo decir que es así o no. ¿Pero usted estaría de acuerdo? ¿A usted le parecería bien? Sí, está de acuerdo que esto son gente. Nosotros no podemos aceptar que los haitianos vengan a este país a interrumpirnos la vida con tantas barbaridades que ellos hacen y no hacen a nosotros. Nosotros somos libres e independientes, somos una patria libre e independiente para que ellos vengan a molestar a nuestro país. Es un derecho que si entran ilegal, imagínese, si entran legal, les corresponde por derecho, pero ya ilegal ya tendrían otro proceso. Si nacieron aquí, no se le proponen a entrar nacionalidad. Imagínese usted que si nacieron aquí, que son haitianos, no nacieron allá. Mira, con respecto a eso, yo tengo una opinión un poquito divergente. Porque no es lo mismo que un haitiano venga aquí y se le ofrezca la nacionalidad por nacimiento, porque nacen aquí, vienen a caer en nuestro sistema de salud. Usted va al hospital y usted encuentra la mayoría que son casi la mitad haitiana. Además, el problema haitiano es un problema internacional. Entonces, se lo quieren donar a República Dominicana, cosa que nosotros no podemos aceptarlo. Nosotros hemos cumplido con más de lo que nos corresponde. Le hemos ofrecido la ayuda que ningún otro país le ha dado. Se le podría dar la nacionalidad a los que están aquí en el país, pero no se puede permitir que entren más, porque el país entonces se va a llenar de haitianos y eso no puede ser. No, que nosotros no le den a ninguno. Nosotros estamos altos. Esto es un país pequeño. Si sigamos así como estamos, nos van a hacer como la otra vez. Estamos altos, nosotros lo mismo. Y porque a ningún haitiano se le puede dar la nacionalidad. No se le puede dar ni cédula, nada. ¿Le digo por qué? Porque mientras más le den mucho más bien. A esos haitianos que nacieron aquí, ellos tienen derecho de dar la nacionalidad, porque esos haitianos que nacieron aquí no van a poder ir a Haití. ¿Por qué? Porque esa persona no pertenece a Haití. Ahora, son nacionalidad haitiano, claro, son haitianos, pero no pertenecen, porque ellos nacieron aquí en este país, criaron en este país, entonces ellos tienen derecho, la República Dominicana tiene derecho de dar nacionalidad a esa gente. Y yo opino que deberían dársela a las personas ya que tienen 20 años viviendo aquí y a los que nacen aquí. Se le debería de dar el derecho a los que nacen aquí en este país, porque un dominicano, si se va a los Estados Unidos y tiene una pareja, tiene un hijo o una hija, es americano por derecho. Entonces, yo creo que aquí se le debería de dar el mismo derecho que en otros países. Yo pienso que cada país piensa de su manera, creo yo eso. ¿Y cómo piensa usted? Yo que no sé cuál es el rey. ¿Usted está de acuerdo? Que los haitianos tienen este país, que deben de irse a este país, a este país no era ellos. Bueno, yo diría que, imagínense que todo el mundo tenemos que vivir en este mundo, porque cuando nosotros los dominicanos vamos a Estados Unidos ilegal y ellos no nos repudian para acá, entonces nosotros no podemos tampoco repudiarlo a ellos, a los haitianos. Bueno, que el gobierno analiza bien eso y toma una decisión que no perjudica a nadie, ni al país ni a los descendientes de haitianos, o de extranjeros, como he dicho. Bueno, pues yo pienso que deberían de respetar, ya que este es un país libre e independiente, yo creo que ellos deben de quedarse en su país y respetar nuestras leyes. ¿Qué tiempo llevas viviendo aquí en Dominicana? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y tienes nacionalidad? No. ¿Y quieres ser nacionalizado? Sí. Yo pienso que es un derecho de todos tener, pero ya que ellos nacen aquí no se les puede negar su nacionalidad, ellos son haitianos, pero si nacen aquí por obligación deben de darle su nacionalidad. Bueno, cada país tiene sus reglas, y yo entiendo que las autoridades de nuestro país han puesto las reglas, porque ya llegó el tiempo de que nosotros los dominicanos tengamos nuestras propias reglas y que los haitianos tengan sus propias reglas. Por eso entiendo que los dominicanos en su país y los haitianos en su país. Bueno, lo que pienso es que yo he sido inmigrante en otro país. ¿De dónde es usted? De República Dominicana. ¿De dónde ha sido inmigrante? En Puerto Rico. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que también los inmigrantes tienen derecho a otro país, porque como nosotros estamos buscando las ciudadanías en Puerto Rico, también los haitianos tienen derecho a buscar una ciudadanía en otros países. Mientras cuando nacan en su país, y mientras tanto hagan los papeles como inmigrantes, ellos tienen derecho también a desarrollarse en otros países que no sean los países de ellos. En resumen, la Comisión considera que toda persona tiene derecho a la protección y las garantías judiciales para salvaguardar sus derechos a la nacionalidad y la no discriminación, que son en definitiva los enfoques principales de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana. Soy Ania Ortega para Sin Límites, el pulmón de la democracia.